Dice, aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a ir, tenemos tiempo. Porque yo soy zurda, entonces había que voltear. ¡Se hace! Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con zurda conducta, con la zurda de Chávez. Como todos los jueves y los viernes, su cita habitual con la experiencia audiovisual. Empezamos nosotros, bueno, con alegría. Empezamos nosotros con esta canción de Calle 13, pero bueno, donde también está ahí el coro de Silvio Rodríguez, quien está cumpliendo 72 años, si no estoy mal, 72 años el señor Silvio Rodríguez. Desde acá toda la buena vibra, toda esa poesía que, bueno, que siempre ha engalanado al sentimiento latinoamericano, que siempre ha caracterizado el sentimiento latinoamericano. Como todos saben, empezamos nosotros con las redes sociales arroba la zurda de Chávez, arroba zurda guión bajo conducta, arroba la zurda de Chávez en Twitter y zurda guión bajo underscore para los ecuálidos, conducta en el Instagram. Síganos por ahí, estaremos informándoles de muchas cosas. También el presidente Nicolás Maduro se lanzó hoy una serie de anuncios en función de corregir lo que han sido una serie de medidas económicas que han sido boicoteadas, implosionadas por un sector o por diversos sectores que pretenden ver arrodillado la expresión de rebeldía del pueblo venezolano. Desde acá nosotros, pues obviamente estaremos muy atentos. Ustedes saben, para nadie ha sido un secreto que nosotros hemos sido desde unos días para acá. Le hemos subido bastante los decibeles sobre una serie de injusticias sociales, económicas que se vienen presentando, sobre una serie de ataques que se han ido generando en contra de las medidas económicas, pero en contra fundamentalmente del pueblo venezolano que, como bien decía el presidente Nicolás Maduro, sabe filtear, sabe zigzaguear los obstáculos económicos que pretenden generar diversos factores desde el ámbito internacional y desde el ámbito nacional. Esos sectores que pretenden, bueno, acabar con el salario del venezolano, que pretenden acabar con la esperanza del venezolano, que están tratando de buscar por diversos mecanismos, ya desde el ámbito de la búsqueda financiera, ya desde el ámbito de crear una serie de sujetos que son los que implosionan la economía. Llámese empresarios, bueno, que lanzaron, bueno, una alza desmesurada en los artículos, en los bienes, en los alimentos, etcétera, etcétera. Pero también, bueno, gente que empieza a bachaquear, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que decirlo muy de frente. A nosotros no nos perdonan. A nosotros nunca nos van a perdonar la lealtad con Hugo Chávez, el haber elegido al presidente Nicolás Maduro por esa orientación. Y nos quieren ver arrodillados, nos quieren ver desprovistos de esperanza. Nosotros, por el contrario, seguimos siendo ese pueblo recio, alegre, rebelde, caribeño, que obviamente antepone ante esa desesperanza la alegría más fecunda, pero también la crítica más certera. También la necesidad de reinventarnos nosotros, de reinventar nuestro modelo. Si hay algunas cosas que estamos haciendo mal, modifiquémoslo cuanto antes. ¿Verdad? Es un momento en donde uno también tiene que apelar al pragmatismo, pero también tiene que apelar, necesariamente tiene que apelar, a que este modelo que construyó Hugo Chávez estaba ligado inextricablemente, inexpugnablemente, hacia dar el mayor suma de felicidad posible. Sabemos también que hay un ataque al petróleo, bajó 17 dólares prácticamente en menos de 15 días. Sabemos cuál es el tejemaneje, sabemos cómo se está configurando la geopolítica y también en el ámbito latinoamericano están pasando muchas cosas. Sabemos cómo están tratando de generar una política. Nuevamente se volvieron, se devolvieron los verdaderos enchufados. Por allí anda Luis Chatein, ¿verdad? Y Bustamante. Pero es que a mí se me parece muy extraño, porque las tomas siempre han sido iguales. De repente está un reportero hablando, abren el plano y viene una persona caminando y esa persona la entrevista. Es casualidad. ¿Verdad? Bustamante, Chatein, nosotros no estamos diciendo que el tema migratorio es un tema que debe preocuparnos y ocuparnos a todos nosotros. Y se está haciendo. ¿Verdad? La élite colombiana no se está preocupando ni ocupando. La élite peruana no se está preocupando ni ocupando. Miren que ya le quitaron, le quitaron inclusive los permisos laborales a la gente que les habían dado inicialmente a los migrantes venezolanos. ¿Y para qué le quitan esos permisos a los migrantes los permisos laborales que se vencen ahorita en diciembre? Y que te dicen, pero tienes que quedarte aquí mínimo seis meses, en el caso colombiano. Te pegan una multa. Y en el caso peruano, un año. Te tienes que quedar sin moverte de ahí, sin pasar para tu país. Pero te quitan el permiso de trabajo. ¿Para qué? Para poder cobrar, para poder pagarte menos a ti. Venezuela siempre ha sido la expresión, nosotros siempre lo hemos denominado, es la placa tectónica de los cambios, en el ámbito democrático, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social. Pero hay un sector que está captando las riquezas, el capital humano, ese montón de muchachos que se formaron aquí con Hugo Chávez. Esos más de tres millones de personas que son estudiantes universitarios que están formados profesionalmente y que ellos tienen que por debajearlo. Y aquí en el ámbito interno, pues obviamente nosotros lo hemos venido diciendo. Es más, se lo dije yo ayer, la semana pasada. Hay algunos compañeros ahorita que también entonces quieren desvalorizar el trabajo y el trabajo hay que darle la carga vital y fundamental que tiene, hermano. Hay gente, hay empresarios, pero también hay políticos que se dicen chavistas que en lugar de revalorizar el trabajo, no hermano, bueno, vas bien con una cajita y clac, y te pagan, es tu labor mensual, te la pagan con una caja. O no, vas bien con media caja de huevo y una caja clac. Y así lo hacen, hermano, no. Nosotros tenemos que volver al inicio. Nosotros tenemos que, nosotros lo que estamos extrañando, obviamente, y bueno, el presidente Nicolás Maduro repiensa, diseña la estrategia, minuto táctico, segundo estratégico, se lanzan unas medidas, después son atacadas por los diversos factores que son factores, bueno, recalcitrantes en el poder y que no quieren ver a este pueblo libre, a este pueblo alegre, a este pueblo lleno de esperanza, sino al contrario, bajarle la autoestima. Y es ahí en donde nosotros tenemos que plantarnos duro. Nosotros no queremos ni siquiera, bueno, supuestamente imitar alguna cosa, ¿no? Nosotros queremos hacer nuestro modelo que nos permitan, pero que no persigan. La semana pasada me enteré de unos chamos que se iban para Rusia, ¿no? Y en Francia, en un banco en donde se iba a depositar una plata del gobierno venezolano para que los chamos les pagaran el seguro, para que les pagaran la educación. Los chamos no se pudieron ir la semana pasada. ¿Por qué no se pudieron? Porque les cerraron las cuentas en Francia, a donde se iba a depositar. Entonces, nosotros estamos ante una persecución financiera. El presidente Nicolás Maduro está saliendo con diversas estrategias, pero bueno, requiere de la inventiva de nosotros, de la crítica sensata, pero no del aprovechamiento que están haciendo algunos sectores para decir aquí, por ejemplo, que hay que privatizar todo. ¿No, hermano? O para plantear, bueno, eso, la desvalorización del trabajo. No, hermano, usted con una caja CLAC no me paga el trabajo. Estoy hablando, el presidente Nicolás Maduro te paga el salario y aparte de eso te acompaña con un sistema de distribución e igualitario. Porque sabemos cuáles son las circunstancias que están dadas, pero hay alguna gente que se está aprovechando de eso. Los empresarios subieron, dolarizaron prácticamente la economía. Están captando todos los dólares que tienen, se los están sacando de los bolsillos a la gente. Ahora bien, ellos no quieren pagar, entonces cuando les toca pagar el salario, entonces a ellos no les gusta pagar el salario como es. Y el gobierno les ha pagado el salario antes de no ser el día. Y el gobierno les ha pagado el salario tres meses. Vamos con las noticias y por favor, si pueden prender el aire acondicionado que los apagaron aquí. porque tú te encendiste en el gobierno. El petro tiene nuevo valor, algunos lo pagaron. Precio del petro valdrá a 9000 bolívares a partir de este viernes y la gente empieza como es un petro, cobra medio petro, el salario mínimo cobra 4500 bolívares. Pero es que cuando uno va a la calle, ¿verdad? es cuando uno se da cuenta de la locura que está desatada. Es la palabra. Nosotros la semana, esta semana, y gracias a la compañera vicepresidenta que estuvo muy atenta a esa denuncia, ahí en Chacahito, un kilo de carne de nueve dólares. Pero así, nueve dólares. La carne más cara del mundo. Y no lo escribieron. La carne más cara del mundo. Entonces aquí nosotros tenemos que desconfigurar en términos económicos, en términos estructurales, en términos de la generación, ¿verdad? De la riqueza del país. Tenemos que desconfigurar a un montón de sectores que aquí nosotros, por ejemplo, compramos el iPhone más caro del mundo. Nosotros compramos el Samsung más caro del mundo. ¿Por qué? El zapato más caro del mundo. El zapato más caro del mundo porque lo que te cuesta ya mil dólares, aquí cuesta 1300, 1400. Porque no les gusta ganar lo que tienen que ganar. Porque tienen que captar la riqueza del pueblo venezolano. Porque cuando no la captan aquí, entonces esperan y le dicen a los gobiernos, esas mismas personas que te están diciendo 20 del país, le dicen a los mismos gobiernos aliados de ellos, quítales el permiso de trabajo para nosotros pagarle menos a los venezolanos. Y dales por todos lados. Y eso es lo que hacen, hermano. Entonces no sean tan caretablas, Bustamante, Chatein, ya te diste una vueltica por México, hermano. Están matando a la gente, brother. ¿Ah? ¿Ustedes no se están dando cuenta de eso? ¿O eso fue una estratagema publicitaria del presidente Nicolás Maduro? Vamos con la siguiente noticia, señor director. La autocrítica que hizo Maduro sobre los precios acordados deben ser adaptados y mejorados. Es que aquí hubo precios acordados, pero inmediatamente violados. ¿Qué decirlo? En cuestión de horas. Acordados y violados. Se saltaron, se restaron, dijeron que no acataron. Se soltaron la peluca, hermano. Se soltaron la peluca. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Tenemos la siguiente noticia, y es que Venezuela presentó plan de criptoactivos en convención de blockchain en España, el pana Joselic Ramírez representando allá en Barcelona ante autoridades internacionales, ante referencias de la nueva criptomoneda o de las criptomonedas en su conjunto o en su ecosistema. Bueno, ahí estuvo el compañero Joselic representando a Venezuela. Tenemos más noticias, si no es que tenemos más noticias, no tenemos más noticias. ¿Cómo está? Si tenemos aquí Putin ratificó que Rusia busca alternativas para dejar de usar el dólar. Se lo vamos a mostrar en las noticias. ¿Cómo está, negra? ¿Cómo está, señora? Buenas noches, señor Pedro. Buenas noches, señor Mango. Buenas noches a todos los venezolanos y venezolanas que nos ven por zurda conducta en una noche tan linda como esta en nuestras redes sociales. Pero desde al principio la mía, afro y por allá mango arroba la otra vez y pedro es arroba pedro conducta con z y con k al final. Mira, el día de hoy el presidente estaba dando los nuevos anuncios en materia económica de la reconfiguración y te apuesto, Pedro, y te juro, mango, que ya habían un poco de chupasangre mejorando al pana de Transilvania y en Carabobo. Así. Ajá, Nicolás Leva da cuánto, aumentó el sueldo. Bueno, eso nosotros le tenemos que sacar hasta el último centavo y tal. Pero mañana viene el segundo anuncio, Pedro. Negra, la semana pasada el dólar en la cuestión, en las páginas estas malditas estaba en 200 y subió a 480, 490. Yo dije que lo van a llevar en una semana, hermano, en una semana. Cuatro días, Pedro. Se volvieron locos, no, pero es una cosa. Subieron 50 puntos diarios. Entonces, yo digo, yo digo, entonces quiere decir que toda la cocaína que está sacando Colombia se la están comprando los empresarios venezolanos, que son la punta del aire, que son los que forzan a todos los demás a que suban los precios y los tipos están cayendo, o sea, pasa y subiendo como locos los precios, porque yo no le veo otra opción. Y el presidente se lo dijo, les pagamos el salario a sus trabajadores de las empresas privadas durante 90 días. Fuera impuestos de importación, les congelaron el IVA, les quitaron aquello, les, papito, mi reino, hicimos todo lo que ellos querían. Todo lo que ellos querían. Le dieron tuna que tuna y los tipos están ahí. El tema del lícito cambiario, negra. Listo, les quitaron todo, todo lo que pidieron, Pedro. Eso hay que explicarlo, lo dijo Andrés Eloy. No es que el dólar sea la moneda de curso legal que cambió el lícito cambiario y tú habías podido comprar algunas cosas. Claro, para que no chillaran. para que la gente... Yo necesito comprar en dólares para traer y producir. Ah, bueno, toma. No, o en algunas tiendas que puede pasar esa situación. Ah, pero la factura... Yo puedo decir hasta más cosas. Pero la factura y lo otro es cómo le estás pagando a tus trabajadores. En Bolívar es raza. ¿Cómo le estás pagando a tus trabajadores? Porque el Petro, el Petro cuando se lanza era equivalente, el salario mínimo a 30 dólares. Después bajó casi 8, 7, 6. Lo desaparecieron. Lo desaparecieron. Pero ellos pulverizan el salario pero maximizan las ganancias. Entonces, estás ganando en dólares, papito, paga en dólares. Claro, normal. Si es lo que quieres. Normalito.com Esta es la vuelta. ¿Qué opinas de Buenas Noches? Buenas Noches a todos y a todos. Y por supuesto, hoy jueves, yo oí los anuncios hoy con suma calma, con mucha tranquilidad. Tengo apoyo, tengo apoyo, apoyo realmente todas estas medidas, pero tengo unas reservas. Mira, nos seguimos sentando con los empresarios, nos seguimos sentando con los mismos que acordamos los precios y los precios siguen aumentando. ojalá, ojalá, mañana todo amanezca como debe de amanecer. Ojalá no se desate la locura que siempre se desata con este grupo, estos grupos empresariales. Es que todos estos grupos de empresariales están vinculados a Consejo Comercio, todos están vinculados a la Cámara Americana de Venezuela, americana, todos están vinculados a Fede Cámara, todos están vinculados, todos, aquí los grandes empresarios se están comiendo a los medianos y a los pequeños empresarios se los están comiendo porque son los pequeños y los medianos los que están aguantando la pela, son los que están más cercanos a la gente, pero los grandes, las grandes cadenas de comercialización mantienen todavía el gran monopolio de la distribución y la producción, ¿ok? entonces cuando se controla la producción y la distribución señores, está muy clara toda la guerra que están haciendo. El anuncio que hizo el presidente cuando hace el llamado que por favor lo dijo hoy de nuevo oído autoridades, oído ¿cómo se llama el Ministerio de Tahuila en Contreras? Ministerio de Comercio Interior. Ministerio de Comercio, Ministerio de Comercio, autoridades, acompañen por favor al pueblo a defender los precios acordados, por favor, acompañen al pueblo. cuando se dio la situación hace unos meses atrás en Ciudatiuna, hace 90 días exactamente. Exactamente, hace 90 días. Por ejemplo, el caso Ciudatiuna, en el caso Ciudatiuna hubo una situación del movimiento popular, de los consejos comunales, de los vecinos y se tomaron acciones, eso generó unas mesas de trabajo, todo lo demás, todo aquello y eso se repitió en varios estados y en varias parroquias de Caracas. ¿Qué pasó con esto? Que después vino la situación de empresarios malcriados como el del señor de Molines Presque. Hay que decirlo. Él dice que él no, que él no abrió en Ciudatiuna. Y que vende caletas. Sí, que él no abrió en Ciudatiuna porque en Ciudatiuna este... Ese poco a Chavita le echaron la paja. Claro, le echaron paja. Así mismo, así mismo. Pero lo malo es que hay jalabolas porque no sé eso, hay jalabolas que apoyan a ese empresario que le vendía caro a la gente. Hay jalabolas que dicen nos quitaron la comodidad de Ciudatiuna porque se llevaron la venta de carne de aquí pero le estaban vendiendo bien caro a la gente. Le estaban vendiendo bien caro a la gente. Ese espacio debería ser recuperado por el Estado. Hacen lo que le da la gana pero no es el caso Ciudatiuna nada más es el caso a nivel nacional señores. Entonces el presidente está haciendo el llamado escúchese bien a defender los precios justos señores y cuando se llama a defender es que el poder popular haga valer las leyes del poder popular haga valer los decretos que van a hacer inga zeta en el día de mañana haga valer los precios acordados una vez más con los empresarios. hermanos del poder popular yo sé que hay un proceso electoral de concejales y todo lo demás está bien perfecto pero aquí hay una prioridad en este momento política aquí nos la estamos jugando en este momento más allá del pedo electoral nos estamos jugando la continuidad de la revolución señores nos estamos jugando la continuidad de este proceso con todas las fallas que pueda tener esta revolución que reconocemos nuestros errores nosotros debemos de luchar por este proceso de mantener esta revolución repito y asumo lo que voy a decir en este momento yo no estoy defendiendo ministros yo no estoy defendiendo cargos yo no estoy defendiendo puestos yo estoy defendiendo una revolución yo estoy defendiendo un proceso revolucionario nosotros estamos defendiendo un proceso revolucionario en el cual todos somos partícipes y si nosotros permitimos que los grupos empresariales que le están haciendo lobby a mucha gente que le están soplando el oído ya en ese escenario que entreguen déjense esa paja porque el socialismo no funciona déjense eso porque la revolución no funciona les voy a decir una vaina allá afuera hay un pueblo bien arrecho que está bien claro que es el que está haciendo las colas que es el que está pasando roncha y sabe por dónde va y sabe por dónde va por menos de esto señores por menos de esto en 1989 que hubieron 3.000 muertos en Caracas nada más no nos ven a echar cuenta a nosotros no nos ven a querer cambiar la historia porque esos mismos grupos empresariales esos mismos que hoy hablan de libertad esos mismos que hablan de derechos humanos son mismos como el señor Chatén en los medios de comunicación de los años 80 y 90 fueron los que afianzaron precisamente los paquetes neoliberales en este país eran imágenes publicitarias de los medios de comunicación para metérselo suavecito a la gente sin vaselina ¿ves? en los medios de comunicación Luis Chatén ni tu Pérez ni tu Pérez toda esa camarilla de sinvergüenza fueron los que idiotizaron intentaron idiotizar a este pueblo pero en 1989 cuando reventó ese tronco de peo que la gente bajó bien a recha de esos cerros salió el avio lares a decirle a la gente calma pueblo regresen a sus casas primero hay que buscar un vocero en los medios de comunicación de novela porque no tenía cara ese gobierno para salir a frente a nada no nos vengan con el cuento de que las redes sociales nos van a amedrentar que nos están amenazando de muerte que van a hacer hagan lo que a ustedes mejor les parezca como dice la negra nos vemos en la bajadita el 10 de enero tenemos el primer video de la noche vamos con el primer video señor cabeza de mango ahí está twitter arroba la zurda de chaves instagram zurda guión bajo conducta underscore guión bajo conducta mira tengo un mega chisme pero lo voy a soltar en la mitad del programa en la mitad del programa láncelo en la mitad del programa mientras tanto vamos con chaves faro que ilumina nuestro camino sendero de libertad vamos pues el primer crítico de mi mismo y de este gobierno que yo dirijo el primer crítico yo creo que no hay más crítico que yo chaves rodeado la crítica la autocrítica eso no se lo podemos dejar a los canales de la de la oposición no nosotros mira el correo del orinoco el diario vea el otro ciudad caracas deben tener páginas enteras dedicadas a la autocrítica que el pueblo tenga mecanismo ay que nosotros lo leamos no le dejemos eso a canales de oposición que lo hacen de manera interesada para atacar al gobierno y siempre le dan la vuelta la naturaleza burguesa es la prepotencia complejo de superioridad entonces ahí no cabe la autocrítica no yo soy perfecto no que esté autocrítica nosotros en cambio tenemos que ser humildes tenemos que vestirnos de humildad los revolucionarios y ser como decía el Che profundamente autocrítico no podemos ni ofendernos ni sentirnos mal por los errores por las cosas que no nos salen no no hagamos la crítica nosotros mismos pero nosotros mismos no tengamos ningún complejo no no que eso le hace daño al proceso no no le hace daño le hace bien al proceso la crítica del pueblo la autocrítica no le hace daño le hace bien le hace bien ahora hagámosla con lealtad al proceso con lealtad a los principios no no imbuidos por por dañar a alguien porque ya entonces la cosa viene envenenada no de manera ética con moral la autocrítica y la crítica y además tomando en cuenta aquello que está escrito y es palabra de Dios decimos los cristianos antes de criticar la paja en el ojo ajeno mira la viga que a lo mejor digo yo tienes en el tuyo a lo mejor cada quien tiene sus vigas ¿verdad? por eso es que uno tiene que salir de los palacios y de las oficinas y coger calle y oír al pueblo que el pueblo lo interpele a uno lo regañe lo agarre por la pechera lo arrastre ven acá chávez como me arrastró una señora por aquí una vez y me arrastró y me llevó para arriba agarró por la pechera y me regañó y me dijo cuando el golpe aquel de diciembre después del golpe vino el golpe petrolero no había comida no había pero ni ayaca no había nada la burguesía tratando de derrocar a Chávez por hambre que el pueblo se alzara y la señora por aquí me agarró por la pechera y me dijo ven acá y me dijo Chávez mira ahí estamos cocinando será piedra con las patas de mi cama ¿tú sabes qué madera es esa? estaba ardiendo la leña estaba cocinando con leña no había gas no había gasolina entonces me dijo estamos cocinando un arrocito Chávez para mi marido que estaba enfermo no caminaba y mis hijos en la azotea de un rancho aquí y me dijo mira Chávez yo podré tumbar mi rancho para que más comeremos piedra carajo pero no te rindas muchacho me dijo esa vieja una mujer negra sólida grande inmensa gigante una giganta no te rinda y le dije no me rendiré que cómo voy a rendirme yo con ese reclamo del pueblo entonces uno tiene que salir darle la cara al pueblo a los reclamos de los trabajadores de las mujeres de los niños de los estudiantes y no refugiarse ni darle la cara para acá o voltearse para otro lado no para poder gobernar en función de lo que el pueblo reclama como dice el comandante Chávez la hora de los gigantes y las gigantas estas maítas que están en los barrios como uno también mango al principio el programa y Pedro aguantando estoicamente la pela estamos ahorita en vísperas de un nuevo proceso electoral aquí la época de la campaña de la fiche de la chuleta esto se acabó hermano aquí tenemos que trascender este tema la mejor campaña que pueden hacer nuestros compañeros que van ahorita a los consejos municipales estando al lado del pueblo como lo hicieron estos días en el mercado de la hormiga porque esa es una mafia que tenían ahí y que quieren tener los concesionarios en el cementerio en el cementerio que bueno estos espacios pertenecen al estado de la alcaldía los tipos quieren concesiones por 50 años no viven en el país los tienen son arrendados en dólares otros los tienen como caleta en el tema entonces ahí es donde tenemos que estar nosotros nuestros candidatos todo el pueblo a partir de mañana salen a relucinar nuevos precios acordados aquí Raquel y todo aquel que no salga apoyar las medidas del presidente Nicolás Maduro para mí es un traidor al proceso porque si usted va a dejar al presidente solo termino lo deja solo haga a su lado compañero meta este escuario y diga yo no voy a luchar por eso voy a dejar que Nicolás siga hablando solo porque acá hay un poco gente que anda en esta y bueno y tendremos lo que tenemos que salir a defender lo que quieren es siempre a la desesperanza en fecha como esta en diciembre porque siempre todo en diciembre ¿te acuerdas cuando el paro? en diciembre nos dieron no hay niños de su lo dijo Ortega no había gasolina no había gas no había comida y el pueblo resistió cada vez que viene la víspera de navidad ellos tratan de darle duro el año pasado fueron los perniles que no dejaron pasar al país para que la gente saliera ya los perniles están aquí llegaron caleta ya se van a distribuir a través del carnet la pata y los clases se fregaron por ahí no solamente los perniles llegaron una serie de zapatos claro llegó ropa llegó juguete es el esfuerzo que se viene haciendo porque obviamente pretenden desterrarnos de la alegría de la esperanza no es un momento en donde uno puede decir o uno puede plantear bueno estamos todos alegres o vamos a decretar la alegría no pero el espíritu de solidaridad el espíritu de hermandad en los momentos más difíciles es lo que debe resaltar bueno la perspectiva de la venezolanidad miren vamos a pasar un videito y al regreso de este video este video creo que se cumplía un aniversario de la muerte del comandante Fidel Castro paso a la inmortalidad el paso a la inmortalidad por allá estuvieron algunos compañeros de la Jota Pesud pero al regreso yo quiero pasar porque mira chico ¿qué pasó Pedro? ustedes saben que en Estados Unidos pasó una serie de situaciones hubo como un brinqueteo en estos días una cosa rara y ayer el compañero Diosdado Cabello decía que por ejemplo en el caso en particular él conocía yo conocí también yo conocía a una persona que fue Edecán de Chávez en el 97 96 cuando Miquelena le prestaba unas oficinas por allá en Baruta y el compañero andaba solo pero con su idea clara y se iban para Maracay y compartían la arepa pero después se te olvidó todas las enseñanzas de Hugo Chávez ah pasaron unas cosas en Estados Unidos va allí venga que pasen ah que metieron presos unos supuestos corruptos y porque no han puesto presos a García Plaza que dijo que iba a comprar un barco de 60 millones de dólares de 60 millones de euros y el barco estaba o sea lo había comprado viejo y él había dicho que iba a comprar una cosa nueva y porque no estaba preso Rafael Isea que compró un montón de maquinarias viejas en Europa porque todas aplicaban la misma y no todos pasaron por bandes y no todos pasaron por finanzas y los títulos de valor quién los vendía si usted me dice a mí que si me alegro no me alegro sobre el compañero Andrade como le dicen los escuálidos el tuerto Andrade yo no me alegro pero tampoco me entristezco esto es mucho supeo eso es mucho supeo porque tuvo tanto tiempo en Estados Unidos ustedes se imaginan ven acá yo te voy a decir una cosa yo en estos días abrí una cuenta en Amazon con mi nombre relajado para ver que es lo que hermano no me dijeron no me dejaron hacer ni una comprita de una vez chacaclán pedro pero ya eh llamamos al 0800 Amazon y dijeron el señor Carvajalino no es que se prendió una alerta yo que soy un simple mortal dilo el hijo de maría el hijo de maría el amiguito de todos pedro y declaran y hablan o sea en un momento no es que yo haya robado o vaya a robar yo no estoy planteando eso es que si uno tiene una bueno una personalidad unas ideas transversales y uno estuvo carajo al lado de Chávez te vas a ir para Estados Unidos pancita la papota la papota y además ¿quiénes eran los beneficiados de ese tipo? eran Carvajalinos era Mango me llevó a rumbear en un yate grandísimo que tenía en Miami ¿quién se las pasaba ahí hermano? no eran todos los tipos de la derecha no eran todos los periodistas la farándula ustedes no fueron las rumbitas de Andrade en Miami díganmelo la farándula díganmelo si no fueron entonces los verdaderos enchufados ¿quiénes son hermano? es que yo no hablo tanto que se han enchufado ¿quiénes recibieron? es que yo lo que digo ¿por qué todo el mundo se ha quedado callado? ¿cómo es que un tipo que tiene 5 años en los Estados Unidos disfrutando de tantas riquezas más de 5, 4, 5 años y la restregaba y la restregaba o sea el tipo andaba pesado por Miami tan tranquilamente y todo el mundo le echaba paja pero nadie le hacía nada por eso es que el señor se convierte en un delator claro se convierte como es García Plaza en un agente del enemigo porque es una operación de contrainteligencia que montaron efectivamente para señalar algunos dirigentes de la revolución para señalar a algunas personas entonces todo es como decía ayer el compañero Diosdado porque la señora Ortega el tesorero de Chávez la enfermera de Chávez la señora Ortega la señora Ortega la fiscal Ortega que pidió en subasta el seguro la vitalicia y la globo estaba en complicidad con ellos hermano le metió unos maletizazos banderas ¿quién compraba obras de botero? la señora la señora la señora Luis Ortega la paja la pinta es una ladrona todos tienen rabo de paja y un escándalo con la vaina pero escucha eso no es nuevo esa vaina él tiene rato echando paja que tiene que ver con el caso Andrade hay una artista venezolana no voy a decir su nombre en cualquier momento van a saber que se la pasaba tomando también fotos y tal que bastante palo nos da por reír pero esta nos da palo mami porque tú no hablas que tus hermanas ayer las metieron presas las agarraron a marcheteras porque se iban a pirapas a Panamá por estafa 10 mil dólares diga el nombre te tengo el caso del expediente del fiscal están presas tus dos hermanas más el marido de una de tus hermanas y ayer que suspendieron la gira por allá por Europa porque tú supuestamente ibas a hacer ayuda humanitaria y lo que ibas era hacer un choncito de una obra sin querer paga impuestos ya se rebotaron de Estados Unidos dime que es mentira y si quieres mandame y como es que porque ya eres famoso como es que se ríen y dime que me vas a caer a mi no pero vacílatela porque sabes que tu hermano la presentaron 45 días ahorita adelante ahí te están en potada ahí te la dejo vamos al video ya regresamos ladrones todos choros chupados y creo que esas son las ideas del futuro el futuro cual va a ser el capitalismo el capitalismo es una selva es el hombre enemigo del hombre el hombre saqueando el hombre el hombre contra el hombre y algún día el hombre tiene que vivir como una familia algún día el hombre tiene que vivir como hermano y solo un régimen social diferente y no este un régimen superior a este puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia si sobrevive a los peligros a las amenazas de guerras nucleares a la contaminación del ambiente al dióxido de azufre al dióxido de carbono a los cloroflor carbono esos que acaban con la capa de ozono si sobrevive y tengo esperanza de que sobrevivamos a pesar de los errores de los políticos a pesar de las estupideces de los políticos entonces creo que sí que algún día llegará el momento en que la humanidad sea como una sola familia gigantes gigantes de la política para cerrar el tema Chávez abre y cierra y hay que ver que Chávez tenía un montón de enemigos al lado que supuestamente eran los los que lo iban a defender y hay que ver también como hay un montón de gente de la fuerza armada que sí aprendió cosas de Chávez que sí lo escuchó detenidamente que sí leyó entre líneas cuál era el planteamiento de Hugo Chávez cuando alguna gente señalaba el árbol Chávez señalaba el bosque el ambiente completo cuando alguna gente planteaba que supuestamente nos encerráramos en nuestra frontera Hugo Chávez apelaba a la solidaridad con Haití con las islas del Caribe etcétera etcétera y en algunas batallas diplomáticas inclusive las que nos han salido a defender son esas pequeñas islas de la resistencia pero veamos pero veamos qué fue lo que dijo Hugo Chávez en algún momento porque de verdad alguna gente plantea no que corrupto hermanos yo veo señoras que se levantan cada mes sin necesidad de que nadie les pague un salario en algunos barrios en algunos barrios y en algunas urbanizaciones verticales entregando cajas de comida por caja de comida y tú a mí no me vas a decir que esa es una chavista corrupta ¿la explico? porque a esa señora que se organiza con un conjunto de señoras o con algunos camaradas que están puestos para la pelea yo puedo hablar aquí de una chama pero para no particularizar pero bueno esa chama esa chama se llama Janet aquí en BTV Janet te llama mira pendiente tu caja etcétera etcétera esa forma de organización mira pendiente que vamos a hacer un operativo mira pendiente tal cosa y ella se te organiza tú le vas a decir a esa chama corrupta tú vas a generalizar porque todos esos artistas se quedaron callados porque algunos periodistas están así mire o es que acaso la ropa de sur la conducta la compran en seguros la vitalicia o es que acaso nosotros hicimos una propaganda de seguros la vitalicia vamos a ver este video de Chávez y ya regresamos el tema de los bancos del estado ¿ve? a veces uno nombra bien sea el ministro de finanzas o bien sea el vicepresidente ejecutivo o a veces yo nombro a alguien al frente de un banco del estado y resulta que entonces esa persona termina siendo con el banco los recursos que no son de él es un banco del pueblo lo que le parece a la directiva que él nombra eso tiene que acabarse ya tiene que acabarse ya y el partido tiene que meterse en eso junto con el gobierno la inteligencia mira y esto que ustedes me están diciendo ahora chac se me prende el bombillo un bombillo ¿por qué? porque nada más que ayer en esas dos horas de reunión tres horas que tuvimos antes de yo irme para allá para el congreso del partido estaba revisando los bancos y me llamó la atención que Banfuandes por cierto ahora que ustedes están diciendo lo que están diciendo tiene depositados una cantidad gigantesca de recursos en bancos privados ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? ¿cómo es que tú tienes un banco del Estado y los recursos que el Estado que son del pueblo te asigna terminas colocándolos en bancos privados? bueno la respuesta pueden ser varias ¿no? estamos buscándolo pero me llama la atención ahora y por cierto Banfuandes ayer en esa revisión que hicimos es uno de los bancos del Estado que más recursos tiene en la banca privada entonces en vez de estar dando los créditos más rápido y al pueblo por todos lados en un banco privado ganando interés eso es eso es contrarrevolucionario y eso es una irregularidad administrativa y eso hay que combatirlo con todas las armas posibles yo ordené ayer una investigación sobre eso incluso llamé a la fiscal general de la república y le dije señora fiscal le pido colaboración en esto con mano de hierro pero no podemos permitir que un funcionariado siga haciendo juegos con los dineros del pueblo ah entonces de repente por eso que le retardan a ustedes la entrega de los recursos y yo que apruebo los recursos creyendo que ya le llegó al pueblo el recurso y no llega porque hay que ir para San Cristóbal hay que ir no sepa donde y no se que más y no se que más y los recursos colocados en un banco privado eso se llama traición a la revolución más nada traición a la revolución y eso hay que denunciarlo y hay que combatirlo la asamblea nacional también Darío Couture diputado ustedes tienen que investigar eso y denunciarlo aquí no podemos ser alcahuete de nadie eh denunciar investigar meterse tienen atribuciones que les da la constitución que nos da la constitución pero eso no puede seguir ocurriendo no podemos permitirlo eh no podemos permitirlo sencillamente pues entonces hay un bojote de recursos que son del pueblo y no son lo maneja la burguesía lo termina manejando la burguesía porque la burguesía se la sabe toda para manejar recursos y colocarlos por aquí y colocarlos por allá y a veces con los dineros del pueblo empiezan a hacer negocios compran dólares y se los llevan ¿ve? ahí están unos banqueros presos como les dije hace un rato y yo he pedido que se investigue al fondo a fondo pero cuando reviso consigo cosas como esta dinero público colocado en bancos privados y no es pequeña cantidad no cantidad es grande y mientras tanto ustedes aquí sembrando carahota esperando que les llegue el recurso ¿se dan cuenta? las contradicciones que tenemos todavía y una quinta columna está dentro de nosotros actuando contra la revolución hay que eliminarla erradicarla sacarla de raíz como la paja mala como la paja mala en la siembra que ustedes estaban arrancándola hay que arrancarla contra revolución de raíz Darío ¿verdad? hay que arrancarla ¿verdad Darío? Castro Sotelo ¿qué pasa? no aparece el presidente Banfande bueno yo lo espero hoy que aparezca que no aparece al aire que aparezca hoy hoy debe aparecer por allá 2009 ¿quién era el presidente de abajo en 2009? por eso ayer Diosdado decía una cosa yo conocí a Andrade el del valle en el 98 a mí lo que me da rechera lo que me tiene indignado harto es que ustedes quieran empañar ustedes escuálidos quieran empañar el nombre de Hugo Chávez si hay una persona que tuvo la catadura moral para señalar no es fácil manejar un estado ¿ah? ¿quién era el presidente Banfande en el 2009? Andrade ¿verdad? ¿a quién le mandó Hugo Chávez a hacer una investigación? a la fiscal Luisa Ortega Luisa Ortega ¿qué era lo que hacía cuando te abrieron una investigación? si no quieres que te investigue me das 5 millones de dólares 4 millones de dólares me puedes pagar con un apartamento en Bogotá me puedes pagar con un apartamento en Madrid era una jauría de ladrones ¿y por qué muchas cosas pasaron por debajo? ¿quién estaba en la fiscalía? ¿quién permitió todo eso? ¿a quién era que llamaba? ¿el esposo de Luis Ortega que tiene el tupé está hablando de revolución de chavismo que tiene aquí un montón de páginas web? esos eran los verdaderos enemigos de Chávez que estaban enquistados ahí y cuidado y no se prestaron para asesinar a Hugo Chávez esos que decían que eran los amigos de Chávez ¿ah? y ahora quieren empañar la imagen bueno ahí tenemos un testimonio real real Chávez señalando con el dedo por eso es que no se lo calaron esos personajes ¿y dónde están hoy? García Plaza Eisea y cualquier otra y Andrade que le van a bajar la pena de 10 a 4 en Estados Unidos hermano ¿yo qué voy a hacer? yo como garbajalino ¿qué voy a hacer yo en Estados Unidos si no me dejan comprar una vainita en Amazon? anda al intento de pedir una visa ¿qué hice yo? ¿qué hice yo? anda al intento de pedir una visa no te dejan pasar ahí mismo ahí en ese municipio pero este video fue revelador yo le agradezco mucho a los muchachos que estuvieron muy pendientes al equipo de investigación develó todo papá lo develó yo no me voy a poner porque el hijo de Andrade sacó una lista mira tú Chatein ¿qué vas a estar hablando si tú cobradas con mi papá? mira al otro que estás hablando lo dijo el hijo de Andrade ¿no lo dije yo? yo no soy amigo de él no lo conozco hermano no sabemos quién o sea de verdad o sea nunca te he visto los ojos nunca me tomó un café contigo ¿te sacó la lista? pero este video no, no, no a mí no me sacó sacó chico nosotros estamos no nos dejamos a este nivel hermano si nosotros somos unos pelabolas profesionales hermano pero declarado decretado declarado en el CNA inclusive mira mientras esos carajos tienen caballeriza Sergio Noveli Sergio Noveli Sergio Noveli suelta la lista ahí suelta la lista Sergio Noveli Sergio Noveli Luis Chatein una bueno una miss bueno busquen todos los que le hacían la propaganda en la vitalicia seguro la vitalicia vital para ti que bello pero que bonito y tú sabes que él lo ha recho y ya para terminar esta discusión no sé que está buena pero dale dale una vez nosotros fuimos con el señor Cabeza de Mango que tenía una camioneta asignada y uno yo tenía una entrevista en Globovisión así como se le hicieron a la cava después le llegó en burro y no lo dejaron entrar y después le llegó en el tras Drácula y ahí sí más o menos lo dejaron entrar y después le tiraron una concha de ajo y después le tiraron una concha de ajo pero uno fue para allá y enseguida y esa camioneta y esa camioneta estaba asignada hermano esa no la compré yo en Globovisión lo primero que te preguntan yo no voy a empezar con el señalamiento moral como lo están haciendo un montón porque todos están impregnados ¿por qué creen que le dé mano volvió a salir porque su sueldo tenía toda la familia presa su yerno la hija vendiendo apartamentos etcétera etcétera tenía toda la familia presa a Rafael Ramírez le acaban de sacar que bueno que habían recibido sus familiares 200 millones de dólares otro poco de bicho más se quedaron callados ¿y por qué quieren empañar la imagen de los fieles? de los leales no es carvajalino sácame de esa discusión pues de un Nicolás de un Diosdado Pedro de hecho tú me debes la última caja clave del edificio que yo te puse la plata y no me la has pagado y no te la pienso pagar claro pero para que sepa tu nivel de mamán después hermano antes de señalar a Chávez mire su cuenta de ahorro o cuenta corriente o cuenta en el exterior y después hablamos pero es que mira Pedro desclasado mango yo quiero incorporar un elemento ahí importante es que muchos de esos precisamente que hablan de que este es el gobierno más corrupto de la historia de muchas situaciones de desviación de fondos muchos de ellos en años anteriores estuvieron vinculados a casos muy evidentes de corrupción mira hay un hay un ministro de interior y justicia que se llamó José Ángel Siliberto ustedes recuerdan el caso de los G's de Siliberto eso fue los años finales de los años 80 principios de los 90 el caso de los G's de Siliberto ahí está implicado Antonio Ledesma en el desfalco del Instituto Nacional de Hipódromo o sea revisen la historia y verán que Antonio Ledesma aparece vinculado junto a Diego Barria eso es un es un choro histórico es un choro histórico es el que da el máster de cómo robar revisen señores la historia es importante que ustedes pongan en Youtube o busquen Google como usted quiera casos emblemáticos de corrupción en Venezuela en los años 80 y 90 verán los rostros que aparecerán cosas que pasan casos como que es fuerte mira gente implicada o sea nos podemos caer no acoba aquí hay gente nuestra que fueron nuestras infiltrados que están dentro del puesto que están guisando eso lo sabemos todos eso no nosotros no tapamos esto esta revolución da para autodepurarse precisamente y sabemos que hay gente que ha llegado a instituciones y a los tres meses salen pero buchones verdad pero están vinculados Pedro y Negra están vinculados precisamente a sectores de oposición porque aquí nosotros cometemos el gran error coño pero es que ese es mi pan él estudió conmigo y él es un tipo formado en Berkeley o en Boston él es escuálido pero él es preparado él es escuálido pero él es un tipo chévere él es un buen gerente a mí que carajo mi interés es un buen gerente mi interés es un buen gerente a mí me interés es jugar cuadros políticos vinculados preparados para la revolución hermano sí que maneje las dos políticos y técnicos pero es que los tenemos sí pero es que ya pero es que con el cuentico de los técnicos y con el cuentico de la estética nos han odio un poco de gente que están preparados que son revolucionarios y son incapaces de robarse estos técnicos estos tipos que hablan muy sabroso que hablan pausadito que son tecnócratas que sacaron los numeritos le han metido medio winning ahí al pueblo y lo que han hecho es robarse el billete hermano así mismo esa mentira nosotros tenemos que agarrar y desenmascararla mira mango te tengo una noticia tengo una noticia mango para que le distensiones de donde Bonnie Cepeda es que está ahí Dominicano Dominicano bueno te voy a es el Cibajo te voy a llevar a Dominicana en este momento y lo ligamos al corte y regresamos suena caracas ya volvió ya volvió si te va si te va asesina le grita a mi corazón asesina llorando en mi soledad asesina el asesino volvió ahora asesina y lloro en mi soledad la asesina volvió asesina con la ciudad no quedó la asesina volvió con la ciudad no quedó la asesina volvió con la ciudad no quedó la asesina volvió con la ciudad no quedó ¡Dale, vamos! 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 le grita a mi corazón Ya vuelve Zurda Conducta La cosa suena ra Scooby-Doo y el pum, 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 pum y el pum, 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 pum y el pum, 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 pum casino en rajatabla sábado 1 a las 8 pm mucha gente también anda pendiente con el tema de la navidad mucha gente está pendiente también por ahí que vi que habían llegado llegaron creo que 35 millones de juguetes o 15 millones de juguetes 35 millones de zapatos una cosa extraña que se está planteando este año y que bueno, también se trató de hacer con antelación para que los sectores como el caso colombiano cuando se quisieron traer los perniles y no se pudo traer los perniles aquí dice ajá, ya va, espérense un momentico más de 15 millones de juguetes y 35 millones de piezas de calzados y ropa será también distribuido en esta fiesta decembrina por el gobierno venezolano más de 20 mil toneladas de pernil 3.750 de alimentos navideños serán distribuidos por el gobierno de venezolano a través de los consejos locales de abastecimiento y producción y bueno, la noticia que se había dicho esta información la estoy sacando de Erika Ortega Zanoja aumentó el valor del Petro a 9 mil con esta acción decreta un aumento del salario mínimo y de las pensiones de vejez que de 1.800 pasarán a 4.500 ordena un bono de 2.000 para quienes tengan el carnet de la patria a propósito señores y es que los compañeros de hecho había una promo antes del COFAM, los compañeros de la Fuerza Armada pasó algo muy extraño en la frontera con Colombia pasó por debajito vemos como un helicóptero artillado prácticamente cuida los cultivos de coca y como están tratando de pasar tienen los cultivos de coca acá pero colocan los laboratorios de cocaína del lado venezolano para tratar de crear un expediente veamos este video que llamó mucho la atención del compañero de los compañeros de la Fuerza Armada y venimos con más de Zurda Conducta Soberanía Patria Relámpago 3 en esta operación una incautación de más de 15 toneladas de droga cocaína de alta pureza nuestro personal militar también pudo observar desde la colina hacia el otro lado hacia allá hacia Colombia nos encontramos en este momento en territorio venezolano tal cual como podemos identificar en el siguiente GPS donde nos indican que estamos totalmente haciendo soberanía en dependencia de un territorio libre de cultivos ilícitos de droga a diferencia de lo que nos conseguimos a este lado ya en territorio colombiano donde podemos evidenciar grandes cultivos de plantas de coca totalmente en territorio colombiano plantaciones allí de coca y este personal de delincuentes pasa a ese material a nuestra frontera huyendo digamos de la autoridad colombiana que no se ve por ningún lado allí porque vimos un helicóptero que por cierto estaba sobrevolando el área operacional les presumimos que estaba extraviado porque estaba sobre territorio venezolano no sabemos el motivo por el cual estaba allí pero no habían tropas en tierra entonces este personal pasa para acá comete ese delito y huye 8 grados 56 minutos 17 segundos 72 grados 43 minutos 25 segundos y está estamos en territorio venezolano y todavía el helicóptero colombiano está sobrevolando está haciéndonos sombra está haciéndonos sombra y amedrentando la comisión sin embargo se veía que no había personal de tropa a bordo ahí está la foto bien detallado en la insignia colombiana y el tipo de aeronave un huache colombiano aquí nos encontramos en territorio venezolano dando cumplimiento a la orden de operaciones emanada del comando de estrategia operacional y podemos evidenciar que nos encontramos en una estructura un campamento para el procesamiento de clorhidrato de cocaína nos encontramos en las coordenadas norte 08 grados 56 minutos 0 9 segundos aquí podemos evidenciar una serie de elementos en los que se puede desprender en primero las sustancias ilícitas clorhidrato de cocaína para el envolvimiento de la droga vemos acá diversas marquillas que identifican cada una de las marcas de estas panelas así mismo podemos evidenciar la prensa elemento característico para realizar la estructura cuadriculada ejemplarizante de una panela de clorhidrato de cocaína así pues nos encontramos los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana haciendo patria soberanía sobre esta amenaza del tráfico ilícito de roga la cual nosotros observamos que es parte de la influencia del territorio colombiano cuando ve nuestra fuerza que llega y por supuesto se hizo la la destrucción de todos esos laboratorios y se destruyó ese material pero también necesitamos que el otro lado pongan orden porque todos esos males se vienen para acá la pista ¿te río Dios? ¿sí, señor? ¿te río Dios? ¿te río Dios? ¿sí, señor? creación de un falso positivo preparación del terreno para a nivel mediático decir y cojar un expediente como ellos quieren verlo como que es el narcoestado o que el Estado venezolano protege estas ventas estos cultivos y estos laboratorios clandestinos de cocaína mientras vemos un helicóptero normal relajado punto com del ejército colombiano haciendo la chamba ahí lo que faltó fue ver el helicóptero mango y pedro regando la mata rociando un insecticida para cuidar los cultivos mira ahí está sonando Bob Marley la UNESCO decretó el reggae como patrimonio intangible de la humanidad así que buena vibra levántate y pelea por tus derechos tenemos otro videito por ahí tenemos un video a propósito de los falsos positivos de los montajes el tema de la migración el tema de cómo están tratando de buscar captar recursos a propósito de algunas situaciones de cómo se lanza un ataque pormenorizado permanente en contra de los migrantes venezolanos desde Colombia veamos este video y ya venimos con más el departamento de la Guajira específicamente en la zona de Río Hacha el helicóptero que ustedes pueden ver en sus pantallas provenientes de Estados Unidos ya llegó hasta esta localidad este helicóptero atenderá a los migrantes venezolanos que serán trasladados hasta el buque USNS Comfort que va a atender no solamente a los migrantes venezolanos que se encuentran en este caso el helicóptero el helicóptero estadounidense que va a recibir a los venezolanos para el tema de la ayuda humanitaria nosotros mostramos la semana pasada muchachos imágenes de un campamento que tienen en Bogotá eso es la Guajira pero ya tienen uno en Bogotá que está decéntrico escucha helicóptero y te lleva para un barco donde te van a atender extracción es todo un montaje extracción es toda una preparación es un ensayo es el estado fallido es mirando a ver como van creando las condiciones sobrevuelo de los helicópteros y precisamente en la Guajira que es el sector más golpeado de Colombia ¿verdad Pedro? donde mueren niños por falta de agua pero muchísimo por desnutrición nosotros como como un estado soberano estamos en todo el derecho de tumbar cualquier tipo de artefacto y cachivache que cruza la frontera venezolana pero como somos un pueblo de paz seguiremos en un pueblo de paz cualquier vaina que pase de allá para acá mosquitos tan cudo pero que pique arrastre de sombra claro vamos a pasar el otro video vamos a ver cómo lo reciben en Estados Unidos vamos a ver vamos a ver el doble rasero y la doble moral joder hasta el periodista español que estaba ahí reseñando la llegada de la caravana de inmigrantes con la frontera de México a Estados Unidos llevó le cayeron a tiros blomo hermano porque entonces helicópteros colombianos llevan al youth for comfort al SS comfort al SS comfort el canal ese que en vez de llamarse BPI TV debería llamarse BPH TV es que por ahí va es una cosa horrible que el canal es de voluntad popular es la expresión periodística de voluntad popular y por qué le caen a tiros a los migrantes a BPH TV por qué le caen a tiros por qué Chatein no te vas para allá para Hugo a revisar qué está pasando con nuestros hermanos latinoamericanos ustedes podrán decir lo que sea y nosotros no estamos negando la situación de que hay migrantes pero al menos esos migrantes venezolanos muchos de ellos se van con un título debajo del brazo ahí nosotros vimos niños de 12 años 11 años que su mamá los despidió le dijo Dios te bendiga espero que te vayas vete de aquí porque te van a matar aquí te van a agarrar las maras y te van a captar para las pandillas o la represión en Honduras que es brutal ver la represión en Honduras pero sería interesante que Chatein y todo esto que andamos hablando para que se den una vueltica que se den una vueltica para la Guajira colombiana que inclusive la UNICEF la ONU los helicópteros colombianos deberían llevar agua hermanos se les dice Shakira cada rato que va Shakira va a Colombia les dice les forma un parampampam la Guajira colombiana se meten en Youtube no tienen agua desnutrido situación económica la Guajira colombiana desnutrición hambre represión paramilitarismo y tu sabes cual es el hospital más cercano que tienen es de Venezuela no se de ahí o los de Venezuela para este lado y del lado de Colombia de la Guajira les toca irse a veces a Barranquilla a Barranquilla a 5 horas la semana pasada fue la entrega de los Grammy latinos el Grammy World latino ahí se montó cualquier esperpento y cada vez que alguien subía agarraba un micrófono bueno yo les voy a dedicar el triunfo a mis hermanos venezolanos que tal pero nadie está viendo lo que está pasando en la frontera Fer el tipo de maná que ahora se parece a Walter Mercado que se metió votos no se que el otro bobo del mar con música todo ese poco de gente y esto no lo están viendo está pasando ahí y en el caso en particular cuando hablan de cuando en la época de las guarimbas todos los presidentes de Latinoamérica decían no bueno hay que apoyar a estos jóvenes cada uno tiene siembra viento y recogerá tempestades Macri miren lo arrecho esto sigue un estado fallido Boca Juniors River Plate no han podido tener la final la final de fútbol de la Copa Libertadores de América va a ser en España en el Santiago Bernabéu porque no pueden controlar el orden público porque la gente está toda la rabia que tienen y aparte de eso el G20 o sea hay una reunión ahorita del G20 la semana que viene no se sabe lo que puede pasar en Argentina puede que haya represión pero tú has visto se llama Copa Libertadores de América debe estar revolcándose en la tumba San Martín y la van a hacer en el país en España que fue el que colonizó y acabó con todo el continente americano es una cosa muy loca pero veamos que allá en Estados Unidos es común es común y por eso es que allá siempre se habla de que hay riesgo de confrontación y de guerra civil en Estados Unidos porque allá es común que haya ejércitos paramilitares como el tema de las armas es una cuestión cultural allá el Ku Klux Klan tenía armas los negros se tocaba salía calzado porque si no lo mataban en la calle el tema del sur y el norte de Estados Unidos etcétera etcétera como van a recibir los rancheros a los migrantes y después si nos vamos a temas venezolanos yo no me imagino que cuando yo dije me van a matar los paramilitares en Colombia el cabecemango y la negro y se han creado una especie de comando entonces yo decido irme ¿verdad? venirme de Colombia para Venezuela y mango y la negra me dicen caído a tiro algo así o que la gente de San Antonio anda armada con unos R15 y cuando pasen los colombianos los mataban hay 6 millones de colombianos ¿verdad? y lo dice una construcción cultural basada en la migración el Mary Flower el barco ese bueno que llevó las ideas las ideas del protestantismo las ideas del capitalismo más avanzado como lo diría más Weber vienen porque hay una corriente migratoria que salió de Inglaterra hacia Estados Unidos y esa corriente migratoria filosóficamente acabó con indígenas ¿verdad? después fortaleció el esclavismo se generaron las guerras civiles en Estados Unidos y hay personajes con este tipo de discursos ¿verdad? altisonantes discursos basados en bueno que no van a pasar cuidado pasan musulmanes que vienen con enfermedades ¿qué más enfermedad que la sociedad estadounidense donde bueno tienen un problema de adicción en donde cualquier loco esquizofrénico asesina 80 personas en una sala de cine que más enferma que la sociedad estadounidense como para que vengan a decir nos viene lo más malo Estados Unidos por la construcción multicultural por los migrantes por un Obama que fue presidente que tenía papás migrantes por un mismo Donald Trump que sus papás son migrantes ¿de dónde son los papás de Donald Trump? además están supuestamente cazando mexicanos lo decía el compañero hay una película que se llama Frontera y no es que es producto de la locura ahorita uno viendo ese reportaje creo que ahí trabaja el García Bernal si no estoy mal de un señor que se volvió loco y empezó a cazar porque ya están las películas norteamericanas ya se sugiere hay que matar a los que vengan los que pasen pero los que pasen hermano en el caso de los mexicanos la mitad del territorio de Estados Unidos es de México se la robaron se la robaron entonces dicen vienen a robar ¿quiénes robaron? Estados Unidos vienen con enfermedades ¿quiénes traen las drogas? Estados Unidos ¿quiénes invaden? acaban, destruyen bombardean, violan ¿quiénes matan un millón de personas en Irak? ¿quiénes matan en Siria? ¿quiénes crean ejércitos paralelos para configurar sus intereses? ¿qué hicieron en Ucrania? ¿a quién enferma Estados Unidos? a la humanidad entera pero bueno cosas que pasan un señor loco esperando que lo vengan a buscar en su casa atiburrado de cocaína con permiso para matar a todo el mundo porque para eso ellos tienen la asociación del rifle ¿dónde mata donde hacen masacres las universidades en Estados Unidos? en Estados Unidos y muchas en Texas bastante masacres en las universidades y por qué porque hay una hay una sociedad enferma narcotizada con una 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 filia o sea una adoración a las armas y con un miedo subyacente de una supuesta guerra civil entre supremacistas blancos y entre los latinos inmigrantes que vienen a traer la maldad todas esas fobias fueron construidas en las películas de los Estados Unidos mira me están pasando una denuncia grave que pasó el día de hoy este con un compañero nuestro compañero Gabriel recuerdan el pana que es sacerdote que está ahorita al frente de la responsabilidad de una planta que fue una planta abandonada por estas grandes empresas y que bueno ahora están los trabajadores montados bueno hay un grupo allí de primera justicia y de voluntad popular que están asustando a los trabajadores a que paren la planta bueno para salir a declarar de esa cosa contra el gobierno y tal y bueno los trabajadores se plantaron con el compañero Gabriel el día de hoy y dijeron que bueno ellos no van a parar la producción porque aparte ellos son una empresa recuperada y está gestionada por los trabajadores le cayeron a coñazos a todos los panes incluyendo al pana Gabriel la gente de voluntad popular y primera justicia que están buscando ese pescadito río revuelto y tal vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre ellos están buscando un zaperoco de aquí de enero preparando el terreno para decir que van a desconocer a Nicolás que no sé qué ya ven está cuadrando también mañana cómo van a terminar de sacarle la plata a la gente de los bolsillos porque quieren eso la gente arrecha la gente sí se va a arrechar pero es con ustedes y les vamos a ir a tocar la puerta y los vamos a entregar a las autoridades porque nosotros no vamos a que nos embochichen el país y mucho menos en diciembre porque a pesar de todo lo que ha pasado esta navidad y las navidades son de los chamos y ustedes no le van a amargar la navidad a los chamos nosotros los grandes aguantamos la pela que sea pero a nuestros hijos ustedes no le van a embochichar el país y eso se los decimos muy seriamente así que pendiente con eso a propósito de hijos estuve por allá en Carabobo y esto fue lo que pasó por allá en Nagonagua vamos vamos y esto fue lo que pasó 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 Y hoy en esta entrega, no solamente en una entrega de bolsos, también estudiando un pacto de compromiso que hicimos nosotros en campaña, lo dijo el gobernador Rafael Acaba en su campaña, lo dice Martín y yo. Y les damos datos, estos pasos, en medio de estas dificultades, pero también honrando el compromiso, porque no podemos nosotros abandonar la trinchera. Trinchera ha sido una comunidad fiel, una comunidad que ha estado al frente de estas batallas, ha estado siempre apostando a ese cambio, a esa transformación. Y solo la revolución la podemos tener, porque la revolución son cambios permanentes. Estamos aquí en la Escuela Bolivariana Calle Aurima, en las trincheras del municipio de Nahuanagua, recibiendo, bueno, cumpliendo el Ministerio de Educación con el bolso, el moral escolar, a través de nuestro alcalde del municipio, creo que el más joven y el más bello. Acaba, no te vayas a molestar. Estamos haciendo una entrega de bolsos escolares a todos estos niños, impulsándolos al estudio, impulsándolos a la educación, dándoles nuestro mayor apoyo y nuestro mayor esfuerzo para que puedan salir adelante, puedan estudiar. Tenemos 467 estudiantes y damos fe que hoy estamos recibiendo esos 467 morales y traen cosas espectaculares, mira, juegos geométricos, cuadernos, de verdad agradecidos. Bueno, llevando esta alegría y combatiendo esos precios especulativos, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Rafael Lacaba, lo que para ellos es un gato público, para nosotros es una inversión social. Y hoy lo hemos reflejado con estos niños, con estas niñas y con todo este amor y esta protección que nos ha brindado nuestro presidente a cada uno de estos niños el día de hoy. El equipo de Somo Venezuela es lintera, le damos la cordial y mil gracias por ese reconocimiento que nos está dando el alcance de la Buen Agua. ¿Qué te parece la entrega de Morales? Bien, muy, muy, que está bien bello. Gracias por darnos todos los Morales. ¿Cómo está Rafael Lacaba, el gobernador de Carabajo? El Drácula, dile. ¡Drácula! Saluda a Drácula, no sé cómo. La Cava, bueno, lo estás haciendo bien, ¿sabes? Te hacemos también el llamado para que termines de hacerlo bien, que nos ayudes con el techo. Tenemos muchas cosas, se está escondiendo con el proyecto de alimentación, pero necesitamos la Cava, que nos ayudes primeramente con el techo. Por favor, te esperamos aquí en Trinchera. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Comer carabotas. ¿Y si no te dan carabotas? Si no me dan carabotas, formo un pedo. Sí, sí, sí. Una vez que usted escuche, ya la noticia llegó. Y creo que la próxima visita nuestra ya en Aguanagua, ese techo de tiempo, yo también quiero ir a comer para allá. Todos, todos pueden comer allá. De hecho, miren, tenemos que hacer un anuncio. Mañana vamos a estar como 15 periodistas en Falcón. Mañana hay una feria internacional del Cocuy. Es la feria internacional del Cocuy. Ya vamos a pasar un video sobre eso, pero también ahí mismo en Aguanagua se hizo una cosa que se llama el Dracupark. ¿El cómo? El Dracupark. ¿Cómo es eso? Una pista de karting, de beach tennis. Varias cosas van a pasar. De hecho, el último programa de Zurda Conducta va a ser en Valencia. Bueno, mañana. Y mañana vamos a estar en Cocuy. En Cocuy no lo voy a tirar. Mañana Zurda Conducta se desplaza al Estado Falcón. No, pero es Zurda Conducta como con 10 periodistas más, así que por favor. La tierra de mi padre. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa mañana ahí en Falcón? Feria Internacional del Cocuy. Mañana estaremos por allá. No le vamos a decir el lugar, pero vamos a estar por allá. Por favor, Fidel Madroñero, a abstenerse de no ir. Vamos al video del Dracupark y ya regresamos. Para la parte casi final. ...con el objetivo de poder devolverle unas navidades bonitas a este pueblo. Yo, bueno, aquí felicito a nuestro alcalde Gustavito Gutiérrez. Gustavito, de verdad, aquí se está trabajando. ¡Eh, pasamos! ¡Hola tú! ¡Hola tú! ¡Háblame el mío! Mira, me tienen que cuidar esto. Oíste, lo voy a convertir en los... Bueno, el último programa de Zurda va a ser allá. ¿Del año? Del año, pero no hay en el Dracupark. Eso es en Aguanagua. En otro lugar le tenemos una sorpresita. Eso es el 14 de diciembre, último programa de Zurda Conducta de este año. Del año, del 2018. Porque en el 2019 muchas cosas van a pasar. Es en una isla el último programa. Y no la del burro. Muchas cosas van a pasar. Tengo el video de Feria Internacional del Cocuy. ¿Lo tiene? 32. Lanzas, lo tienes a tiro. 32, Kitty. Mira, tú sabes que una de las stands o atracciones más visitadas durante la filmenca fue todo un éxito. Fue el stand de Drácula, perdón, de Carabobo. De la gente de Gaisa tomaba fotos con un muñeco de la cava en cartón y se montaba en el tras Drácula. Mira, la cosa es hacer la chamba. Nadie me dijo cómo, pero hay que hacerla. Mira, vamos a pasar este video. La Feria Internacional del Cocuy está levantando pasiones. Vamos al video y ya regresamos. Levantando pasiones, Dios mío. Cálmate, cálmate. Vamos a ver el video. El Cocuy desde hace mucho tiempo nos ha identificado y puedo mantenerlo. Identifica la espiritualidad y la identidad de la idiosincrasia del hombre de la sierra. En el hombre de la sierra nos alegra el espíritu, nos alegra la vida, nos alegra el momento. Tengo una composición que dice, este merengue se baila, se baila bien apretado, con una buena pareja y un pañuelo colorado. Un trago para la garganta para cantar bien entonado y no te apartes ni negro. Un trago para la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra, parecido al paraíso, que viva la sierra. Quiero bailar. Pon la música, pon la música. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para allá lo vamos, por la Feria Internacional del Cocuy. ¡Agárrate, agárrate! ¡Feria Internacional del Cocuy! ¡Ven a ir con Rai! ¡Mango no va porque va a trabajar mañana! Yo voy mañana, yo voy mañana, yo voy mañana. ¿Tú te vas ahí con nosotros? ¡No voy! ¡Están todos invitados para la Feria Internacional del Cocuy! Contigo ya porque ya se pasó la pauta, mango, no va a manar. 29, 30 y primero, vamos a salir muy, 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 muy llenos de felicidad. Llenos de felicidad. Una vería tradicional. ¿De qué hora qué hora? ¿De qué hora qué hora? Tengo como un año de no ver a Víctor. ¡A Víctor, claro! Pero bueno, vamos a estar mañana. Yo me lo conseguí en la instalación del Congreso del Partido. Yo, bueno, vamos a ver si nos bebemos algunas cosas. Nos beberemos. Cosas veredas, Sancho. Cosas veredas. Se han manito en la playa, aprovechen. Claro, cómo no, cómo no, cómo no. Mira, ¿qué hay por ahí? El primero de diciembre va a pasar también otra cosa. ¿Cómo qué? Va a pasar esto en México. La cosa no está definida en Latinoamérica. Por eso hay que reinventarnos, reprogramarnos, relanzarnos las expectativas, los deseos, las esperanzas, saber cosificarlas, impregnarnos de esa necesidad imperiosa y de ese ejemplo latente como es el de Hugo Chávez. Aquellos que han querido supuestamente plantear el ocaso de las ideas de Chávez, les responderemos en el ámbito de la política, en el ámbito de la dignidad. En Latinoamérica no se ha dicho lo último. Bueno, tanto está tan arrecho el señor Macri que no puede hacer la final del Boca y el River Plate. Tan arrecho es. Y él no está haciendo esa locura, él está haciendo esa locura, bueno, cuidando supuestamente los aspectos organizativos del G20. Hoy fue, llegó el presidente Macron y nadie fue a recibirlo en el aeropuerto. ¡Ay, qué triste! Macron tiene también encendido la pradera en Francia. En Colombia ni se diga. En Colombia creo que van a nombrar un fiscal a COP. Imagínate tú. Que sea independiente porque el caso Odebrecht está carcomiendo toda la política. El tema de los diemos en Ecuador. Los diemos en Ecuador, la vicepresidenta de Ecuador. Para afuera. Sacando el 5%. Hoy nos dimos cuenta quién fue la que encaletó las investigaciones que les pedía Chávez en el 2009. La Marbelia, vale. Luisa Ortega en ese video que fue devastador. Pero el primero de diciembre es la asunción presidencial de... Pablo. López Obrador. López Obrador. Primero de diciembre. Tema de las caravanas. Ya se hizo la primera consulta para ver si se construía un aeropuerto o no. Empiezan los vestigios de la democracia participativa a emerger. Nada está dicho en Latinoamérica. Tendremos derrotas coyunturales. Pero en el horizonte visualizamos victorias contundentes. Veamos qué es lo que va a pasar este primero de diciembre en México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero de diciembre Mango estoy hiperactivo Porque es Feria Internacional del Cocu Imagínate Te tiene Lo que puede pasar Que es a perroco Dios mío Hueve, viernes y sábado Agárrate, Falcón Hueve, viernes y sábado Que allá te va, Pedro Agárrense, agárrense Tenemos Twitter, señor director Sí, sí Vamos a poner Twitter Nos vemos en Panguea Nos vemos en Panguea mañana Después de programa Yo me voy a quedar en coro No, yo me voy a Panguea mañana Ah, Panguea Mañana me voy a Panguea Es bueno que lo digan allí Y somos revolucionarios Hasta en los tuétanos Pero si queremos salir De esta guerra económica El motor fundamental Es la agricultura Por ahí tiene razón Arroba Dac Música 7 8 Qué bueno Se olvidó de nuestro comandante Chávez Eso creo que sucede Aún hoy en día Arroba Ricardito Ja Uno Hasta que no se aplique la ley Y haya impunidad En este país Así Nicolás Maduro Sube el salario Todos los meses Seguiremos en el mismo peo Estas son las diversas expresiones De la ley Arroba Dac Buenas noches Compatriota No puede haber progreso En un país Si no hay ferrocarril Hasta cuando esta gran obra Va a estar paralizada No mira ya Por ahí Están trabajando Están trabajando Y vale no ya Estuvo paralizada Pero ya El tramo La regional del centro Como que es el que más pega Visualmente Si le faltaba algo Está metiendo mano Está metiendo mano ya 19 de julio 1926 La piedra de tranca Que tuvo Chávez Para combatir la corrupción Fue la fiscal Luis Ortega Díaz Que hizo un centro De negocios A la fiscalía Los presos salían Sube la música Sube la música Vaya Para arriba Me encanta Cuando reflejan El mensaje de Chávez No podemos dejar Que nos silencien Al gigante Vaya Ahora pues En Mariara La situación está crítica No en la comida Y precios Alcalde No ayuda al pueblo Por favor Atiendan el llamado Pendiente En Mariara Y tenemos por allá Nazario Pérez 11 Amigos Durda conducta Lo repito Una vez más Por favor El sueldo básico Debe ser 100.000 Poliores soberanos Tramitan el paisaje Bueno 100.000 soberanos Ojalá Por el pecho Pero bueno Nada señores Ya saben Mañana nos vemos Fede Internacional Del Cocuy Dispuestos a seguir Bueno Por la calle Y por la línea de Chávez Hasta donde Por la calle de Chávez Por la línea de Chávez Por eso nosotros empezamos Siempre con Los compañeros De Tatuí TV Es más Repetimos los videos Para que no nos olvidemos Y yo por eso Le agradezco A los muchachos Que hoy hicieron la investigación Con ese videito De 5 minutos Que mató a la liga Del día de hoy Chávez Venía señalando Y venía haciendo Acciones contundentes En contra De las desviaciones De los vestigios De la corrupción Que se enquista En algunos sectores Es que esas personas Son incapaces De pasar por la Plaza Bolívar Algunos porque nunca Los van a reconocer Estuvieron ahí Estuvieron ahí Se quedaron caletas Política No coñaza física Así que muy atentos Porque vienen días El próximo año La cosa Sabemos ya Por algunas informaciones Que es lo que hay Por ahí Entre manos Y va a encontrar Y va a encontrarse Esas mismas Intenciones Y esa misma gente Con este bloque Inexpugnable Llamado Chavismo Y los que no son Chavistas Llamados Venezolanos Que quieren a su patria Que luchan por su patria Que le echan bolas Que construyen Así que nos vemos Mañana Mañana Chao 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 Mañana Nos vemos Chao Hasta luego